Hay un aire fresco acá, como un aire de juventud, porque está Delfina Fausone con nosotros. Y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes, Pachico. Bien, bien. Ansiosa por ver qué trajiste para hoy. Hoy estuvimos charlando un poco con un escritor muy famoso que escribió una novela increíble, basada en hecho real. En realidad es la historia de Una entre miles, se llama, que es la historia de Erna. Un poquito para conocer e informarnos sobre el tema, así que ¿qué te parece si vamos a verlo? Nos metemos de lleno en el informe. Lo veamos. Estamos con Luciano Saracino, que es el escritor de Una historia entre miles. Contame un poco de qué va este libro. ¿De qué va este libro? Este libro justamente trata de Una historia entre miles. Es el drama de una piba, de una mujer paraguaya que llegó a Buenos Aires en el año 2004 y que fue acusada de asesinar a su bebé recién nacido. Bueno, eso desencadenó una tragedia personal, una tragedia que desnuda el prejuicio político, judicial, de los medios, alrededor de justamente, no solamente la mujer, sino la mujer inmigrante, la mujer pobre, la mujer y su cuerpo, como había sucedido con Tejerina en su momento. Bueno, el caso de Erna Ibanez fue un caso muy también renombrado, fue portada de los periódicos. Así que habla inicialmente de eso, de un drama personal. Pero en realidad, cuando lo termino de escribir y cuento todo este devenir de su tragedia, me doy cuenta que en realidad es un drama que no es solamente de Erna, por eso el nombre, una entre miles. Es el drama de un montón de pibas latinoamericanas, africanas, europeas del este, que intentan vivir su vida como pueden y el mundo les pone constantemente sus trabas, sus prejuicios, sus cruces. Esta historia, si no mal recuerdo, es de 2004. ¿Vos crees que en la actualidad sigue pasando mucho este juicio político en la mujer, en su toma de decisiones? Sí, por supuesto, sigue pasando y mucho. La diferencia que veo entre aquel Luciano que escribió la novela hace 14 años y hoy, es un cambio desde abajo. Hay una marea verde, hay una multitud de mujeres que se plantaron frente a la historia, hay una multitud de pibas que dijeron, bueno, hasta acá, listo, ya está, tiene que cambiar el mundo y vamos a cambiar el mundo nosotras. Así que, sí, el prejuicio está, sí, las leyes siguen justamente legislando sobre cuerpos, legislando sobre mentes, acogotando futuros presentes y pasados, pero lo que cambió fue justamente el desde el pie. Crece desde el pie las revoluciones, decía Gita Rosa, y acá está creciendo algo desde el pie y eso es lo que va a terminar cambiando de verdad el mundo. Luego cambiarán los jueces, luego cambiará la jurisprudencia, luego cambiará la policía, luego cambiará la mente vetusta que nos rodea, pero lo que está cambiando ahora es lo que importa de cambio, que son todas ustedes diciendo, bueno, flacos, hasta acá llegamos. Genial. Alrededor de toda esta marea verde, esta cuarta ola feminista que viene y arrasa con todo, también hay una ofensiva que se nota muchísimo y lo vemos todo el tiempo con todos los casos de femicidios, cada vez con más violencia hacia la mujer. ¿Qué opinás de esa ofensiva? A ver, frente a cada revolución va a haber una contrarrevolución, frente a cada cambio va a haber quien se opone al cambio, porque los cambios molestan, porque los cambios desnudan, y a veces cuando nos desnudan están esos emperadores que les molesta, que se cambien la mirada, que cambien los privilegios, que se corten los privilegios. Por supuesto cuando hay una contraofensiva, por ejemplo lo que decimos los femicidios, bueno, ahí no hay nada que decir, eso existe, eso está y eso es a lo que hay que combatir primero. Se están matando mujeres, bueno, frenemos el asunto. Después está la contraofensiva chiquita, que es la contraofensiva doméstica, los micromachismos, el hombre que se posiciona frente al cambio de manera molesta, ¿por qué? Porque es un cambio que directamente lo interpela. Entonces frente a eso, bueno, ahí está lo que hacemos nosotros como padres, como amigos, como tíos, como abuelos, ¿qué hacemos nosotros frente a eso que está pasando? ¿Nos vamos a escudar, nos vamos a intentar, queremos defender a rajatabla los privilegios que tenemos por haber nacido hombres, o tenemos ganas de pensar un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo en el que podamos por lo menos visualizar lo que pasa y desde visualizar, cambiarlo. Yo como escritor, lo que tengo como obligación es pensar cuál es el rol de los personajes femeninos en mis historias, es pensar qué estoy contando. Cuando uno escribe un libro para chicos, está creando también un mundo y todo este patriarcado que tenemos está construido también por un montón de literatura patriarcal. Príncipes azules que rescatan a princesas, ¿no? Princesas que no están capacitadas para empuñar la espada y reventar a los dragones. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros como autores frente a eso? Me parece que se vive en un mundo mucho más divertido, con relatos mucho más amplios y verdaderos. Antes de el filo que cuenta, Luciano Saracino. Exacto, sí, Luciano la verdad que refleja la historia de Erna, que es una temática muy actual y esto sucedió en 2004. 2004 es fundamental, ¿no? Plantearnos el debate, abrir el debate, conocer y sobre todo tener en cuenta las historias reales que suceden en nuestro país, que les sucede a las pibas pobres, a las pibas que son inmigrantes. Es fundamental conocer la realidad, digamos, y no quedarnos desde... Bueno, él lo contaba un poco, desde nuestro pequeño privilegio, ¿no? Así que bueno, Ungroso la verdad también es ilustrador, también trabaja en algunas otras áreas, así que la verdad que fue una excelente visita para acá, para La Rioja. Bueno, pero hay más. Sí, hay una segunda parte donde nos va a contar un poquito qué es la lectura para él y también dónde podemos conseguir este libro que la verdad que es increíble y que deja una experiencia muy grande al momento de leerlo. Bueno, veamos la segunda parte. Hablando un poquito de lo que fue tu escritura, lo que fue este libro, ¿cómo crees que inspiró o impactó a la juventud que lo ha leído, por ahí también a los más grandes, ¿no? Que son un poco los que hay que intentar o que cuesta un poquito más cambiarle el chip. Mira, cuando te enfrentás a un caso real, o sea, cuando haces una especie, se llama crónica periodística, ¿no? Porque por un lado tomás un caso real, te basas en fuentes judiciales, entrevistas a los protagonistas y luego tenés que volver eso a literatura. Con lo cual estaba en juego mi narrador, pero por otro lado entraba en juego mi observador del mundo, mi postura política. No fue un libro fácil de escribir, para nada. Para mí fue muy complejo, lo escribí casi todo el tiempo llorando porque no es fácil, imaginate, enfrentarte a estas historias. Y lo que pasó luego fue justamente lo que decís vos, la mirada del otro sobre el libro, la mirada del otro sobre no solo el libro, sino sobre Erna. Y ahí entra la culpabilización, ahí entra la empatía, ahí entra qué le pasa al que lee. ¿Dónde entro yo como lector en esta historia que no es mía, que es de otra persona? Ayer, por ejemplo, en la biblioteca María Monero, acá en La Rioja, hubo, no sé, centenares de pibes debatiendo sobre el libro. Y lo que pasó fue una cosa hermosísima. Primero las mujeres eran las que hablaban, ¿no? Levantaban la mano, preguntaban, participaban. Algún chico también, pero era más que nada la batuta la llevaban las pibas. Pero hubo un momento, en esa charla, donde aparentemente se creó un clima de solidaridad, de empatía, en donde empezaron a levantar mano para contar sus historias. El libro se llama Una entre miles, es el drama de Erna y Báñez, pero las que estaban ahí tenían sus dramas. Y empezaron a contar sus propios abusos, sus propias violencias, sus propias violaciones, ante un montón de gente que eran desconocidas para ellos. Con lo cual, ¿qué pasa con estos libros? Son espejos. Logran espejarte. En algún lugar uno se espeja. Y con los espejos lo que pasan es, ¿qué reflejo te devuelven? Bueno, para mí lo más lindo que tuvo este libro fue esto. Que un montón de pibas pudiesen decir, bueno, sí, este libro es de Erna, pero también es mío, también es de mi vecina, de mi hermana, de mi prima, de mi compañera. ¿No? Y es tremendo. Qué lindo, la verdad, lo que decís, lo que compartís, la importancia de que la literatura siempre sea un espejo, un reflejo y que nos ayude a crecer. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Mira, el libro fue, desde que se escribió, desde que se publicó la primera vez, un libro de distribución gratuita. Nunca se vendió, porque el objetivo justamente era que se conociera el caso en su momento. Después tuvo una especie de recorrido rarísimo, que es lo que te digo, 14 años de existencia. El libro se recontragotó, porque se imprimieron, no sé, 3.000 ejemplares, que duraron lo que duraron. Pero caminó, empezó a caminar, un montón de gente lo empezó a escanear, a fotocopiar, a repartir, lo que pasó acá en la facultad, en la Universidad de La Rioja, que había 10 o 15 ejemplares y de golpe se volvieron cientos de ejemplares. Así que, ¿dónde se consigue? Búsquenlo, porque está en PDF, está subido. No tengo yo los links exactos. Y si lo tienen, fotocopienlo, compártanlo. Es un libro para distribuir, un libro para que justamente camine. Está en PDF, una entre miles, el drama de Erna Ibáñez, Luciano Saracino, se googlea. Debe estar, porque la facultad lo recontra escanearon. Bueno, esta marea verde, esta ola feminista, viene con todo y viene a dar vuelta a todo. También un poco el rol que tenemos nosotras, nosotres, de exigir, ¿no? Políticas que prioricen nuestra salud, la salud de las mujeres, de los trabajadores, de los estudiantes. Es algo fundamental y es algo que ya es impostergable. Así que le dejamos ahí un mensajito a todos. Busquen, peleen y luchen por todos los derechos que son necesarios, fundamentales para las mujeres, la disidencia. Muchas gracias. Un gusto. No, por favor, ustedes. Y sí, es impostergable. Esto cambia. Esto cambia porque ya está, ya cambió. Es ahora, es el año que viene, cuando sea, pero estamos en un momento de cambio, un momento de revoluciones y está buenísimo estar vivo para verlo. Ya me estoy bajando el libro en PDF, Bel. Sí, la verdad que se viene, como dijo él, como dijiste vos, aires de cambio, aires de las pibas y de la juventud en toda Latinoamérica. Así que agárrense todos, ¿no? Todos los antiderechos, toda la extrema derecha, que venimos con todo y venimos muy fuerte. Así que, bueno, nada, eso. Tomar conciencia y salir a leer, a escuchar, a comprender y sobre todo a luchar por lo justo, ¿no? Sí, muy bien. Y mientras tanto aprovechamos y le comentamos a la gente que Luciano Saracino estuvo aquí en La Rioja en el marco de un proyecto que impulsan docentes de varias carreras. Son docentes que enseñan expresión oral y escrita y que por año impulsan la lectura de algunas obras que después, bueno, invitan a sus autores, vienen a La Rioja. En este caso, Luciano estuvo en tres lugares. Estuvo en la Biblioteca Mariano Moreno, en la Biblioteca Marcelino Reyes y aquí en la UNLAR. En este proyecto, en las lecturas que nos une, que está disponible para todos. Son, digamos, quien quiera sumarse puede hacerlo y además están como las semillitas en todas las carreras de la UNLAR. Así que quienes puedan aprovecharlo, háganlo. Exacto. Pasen, búsquenlo, pasenlo por todos lados, a la amiga, a la madre, al padre, a todos, así podemos implantar el debate, ¿no? Debatir sobre algo tan importante y fundamental como que las mujeres podamos decidir, los cuerpos gestantes podamos decidir. Así que bueno, nada, eso, le dejamos la recomendación del libro. Sí. Una historia entre miles, el drama de Erna Ibañez. Así que bueno. Gracias, Delfi, me encantó este informe. Sí, muy bueno, la verdad que muy divertido y Luciano un copado, la verdad. Nos vemos la semana que viene. Exacto. Y nosotros nos vemos en el próximo bloque porque este programa está a punto de terminarse y antes tenemos que verlo a él, hablar con él, con Rodolfo Roberto Ramírez Robles, pero en el próximo bloque. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!